aquí vamos llegando al campo, nos retó un equipo profesional de aquí de El Grullo vamos a echar la cascarita, a ver qué sale, los que no saben que nosotros tenemos puro personaje, puro vato cabrón para jugar fútbol, empezando por mi compa Cholo saludos compre, puro chingón aquí, el May ¿cómo cree que nos va a ir Cholo? se augura unos 15-1 Cholo, pero en contra Andapalencia, aquel no es este, ¿cómo se llamaba el de la chiva Cholo? el tilón, allá estaba puesto de portero cuando estaba chiquito ya vi que no puede ni el bajón Cholo hasta Claudio Alcaraz lo trajimos para que jugara como nunca lo han visto, el portero, ese de la gorra es el portero que traemos que es el peluado ¡Dale, chupón! ¡Tíramela a mí, tíramela a mí! ¡No, estamos tirados! ¡Portero, traiga tu calentón! ¡Dale! ¡Prenalo a la verga! ¡Ay! ¡Ve por él! ¡Bravo! ¡El Alex! ¡Salud! ¡El Alex! ¡No soy portero! ¡No soy portero! ¡Ve por él! 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 ¡Saludos, saludos! ¡Ya estamos aquí preparándonos listos para el partido! ¡Este no va a jugar! ¡No va a traer guantes, pero no! ¡Aficionados que viven la intensidad del fútbol! ¡Hola! ¿Qué tal? Estamos transmitiendo desde el partido, desde la cancha de Ayuquila, Jalisco con toda la banda en la friega 45 minutos, a ver si los aguantan estos chicos los que están de blanco son los del equipo de la banda de mi banda y los que están de naranja es el equipo local un saludo para toda la gente que está por ahí en casa conectado en el trabajo, en la calle, donde quiera que estén un saludo con mucho cariño de Puerto Ernesto Solano como ven, la cancha a luz espectacular un pasto inigualable y pues aquí el fin de este partido es nomás divertirse correr un rato bajo este solecito desde Ayuquila, Jalisco horas antes del partido de perdón de la presentación de esta noche en el grullo Jalisco ahí es donde estaremos tocando todos nuestros éxitos para todos ustedes con mucho cariño el árbitro el poni de Ayuquila el Fer, un gran amigo ya hace tiempo de hecho aquí está la porra oficial están las tribunas ahí están, ya están listas las carnitas ahí está el caso carita ahí están ya casi listas las carnitas también un saludo porque yo siento que ya después de un reto de jugar la carnita no hace daño ahí viene el balón ahí viene el balón vámonos vámonos yo sé narrar eh sé narrar como el perro Bermúdez pero ahorita como que no ando muy motivado jajaja en medio, en medio, en medio se le acabó la cancha a mi primo voltea a ver Erick voltea a ver con el lado ya no es que se vea más pero ya no es que se vea más pero ya no es que se vea más que se vea más que se vea más que se vea más ya se andan acercando mucho a la portería contraria que es la nuestra que es la nuestra así es que el partido estaba medio pinche aburridillo pero ya hubo peligro en aquella portería por poco y cae el primero de la banda ahí están, ahí estamos y ahí andan, ahí andan rifándoselas se ha ido a una jugada muy peligrosa y pues es interceptada por las defensas de mi equipo el equipo de Ernesto Solano y su banda maldito tiro de esquina vamos a ver si aquí cae el primer gol voy a estar transmitiendo cambio el primer cambio de la tarde sale el árbitro y entra el árbitro original sale el árbitro suplente sale el árbitro suplente se le acabó la un intento de chilenilla de palomillos vamos a porterazo que paradón ahí esta para que ven que si hay emociones agarra gol Vamos a estar llevándole los mejores goles de este partido Que dudo que haya Como se está pintando este negocio Pero si cae algo por ahí Se lo vamos a hacer llegar Bueno, un saludo mi gente Bendito Dios que estamos aquí Y un saludo para todos Por ahí estamos en contacto Ahí le viene Ahí va, ya se le fue Se le fue Ya cayó el primer gol De parte de Luri Que es nuestro trompetista Que nos traicionó y se metió con el otro equipo 1 a 0 Ganando Yuquila Pues vamos ganando 2-1 Pero la neta si está Está difícil el partido Talento va y lo que no haya es condición Salud Bien cansados mis niños ¿Por qué salió? Una lesión Una lesión Pásame una Un refresquito Tenemos que asegurar el partido Así que es hora de liberar A nuestra arma secreta Ánimo compañeros Aquí estamos transmitiendo en vivo Viendo aquí el futbolista de antaño Que jugaba con Pelé Con Maradona Con Hugo Sánchez Mejor conocido como Pancho Pantera La nueva estrella Ah no, no es de los bailes Porque es otra Aquí en el entrenamiento Lo estamos viendo a este señor Ya con sus ochenta y tantos años Pero aquí anda todavía Dando el 100% Sus dos compañeros Lo que fue Pelé Y este Maradona Ya se nos fueron Yo pienso que unos días ya También ya se nos va Pero pues ahí anda todavía Caminando Saludos, saludos Pídela, pide el axel Pide el axel Llévatela, llévatela Buena Luise, buena Estuvo bien Luise Estuvo bien Tiempo, 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 tiempo El meco se chingó A ver Vamos viendo Pinche meco ¿Quieres agua? Ya se acabó Ya está ¿Viene el otro? Y me iba a estar el otro No, no, no No, no, no No, no, no Me agarraron agua Se me hace ¿Sí me agarraron agua? Ah, no, no me voy el agua Aquí ¿En qué no está agua, está acá? Aquí uno a tres Ahí está No diga nada 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 Pégale Pégale, pégale Ya, Neto La estrella de todos los bailes Báilale Terminamos deshidados un calambre que me dejó maquiado ahí andamos ah todavía me duele no me puedo estirar ya ni modo ya la noche no voy a bailar no pues resulta que me lesioné y se lesionó otro compañero y volvió a entrar y se metimos en el empate con la zula se movió el celular hasta ahorita le puse tú wey tú eres el tercero no échale al rato báilale báilale pegale 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 pega pegale 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 no vas a chora se la puse a la izquierda fuera goooooooool eh arreglar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la zurda ánimo chulada no sé cuál es su chido fue el del apate ya te dije que iba a meter un gol de zurda te había dicho ¿quién te andaba dando juego? neto neto y el Uri me daba juego pero bien matado me mandaba a la guerra me salía más caro correr que mejor iba a quitar el balón con este wey no me salía más caro 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 es un partido muy aguerrido con garra no no sí porque oye 2-2 quedamos 4-4 quedamos en el marcador penales y nos la llevamos el porterazo que tenemos ahora arriba chupo más 100 chupo más 100 por favor hazme un hijo hazme un hijo pero así está el ripaste hijo el portero y es más un portero sin suerte maradona no habla la maradona esa fue la confianza de los chupadores maradona el portero que me tomó la penalista no se vio el perro 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 ni aventarme el maio no va a poder ir a trabajar los próximos 15 días ya se ganó la incapacidad y como se veía mañana como se quebró el pie bajando las escaleras como va a decir el ratón una disculpa a todo mi público porque la banda no puede bailar Como siempre va a decir esto Como ya es costumbre Se van a sentir como si nada Van a bailar en la hora del baile Cambio Colegio Villarreal El Eric Las de las costas Ya no me le falta la faldita La colegiada Su hermana la va a buscar mañana Para las costas Si no van a estar Porque la freya acá el hermano A gusto Le robaste la Le robaste la media A tu canal Las de saludar A la saca Va a ser regalo A la derecha A la derecha Y mañana ¿Por qué están muy gruesas mis bebés hermano? Voy a llegar ya Definitivamente me la pelan todos Humilde Améntele Buenas tardes Es tu cholo Es tu cholo Ya cholo Si de por si Ya estupo Les da envidia No Ya está Ya está Yo No 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 O